¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo sigo aquí en Bahrein. Estaba haciendo el equipaje con toda la ropa y todas las herramientas y todo lo que he llevado para las fabricaciones, que afortunadamente han llegado con alguna cosa rota, pero han llegado, y he pensado a ver si en el camino de vuelta hacia Barcelona se nos va a romper algo y no poder enseñaros las fabricaciones. He pensado, vamos a hacer una de rápida aquí en el hotel, estoy en la habitación, con todo lo que he llevado para que entendamos y podáis ver lo que hemos hecho en las fabricaciones aquí en Bahrein. El tema va del coche 2026, como sabéis Fórmula 1, FIA y los equipos están trabajando en diseñar el nuevo coche, la nueva Fórmula 1 a partir de 2026. Tema motor aparte, si ya están trabajando, el reglamento está definido y los constructores, los motoristas ya están trabajando en los motores, bancos de pruebas limitados, pero están trabajando. Pero lo que no está definido aún es cómo va a ser el coche, la aerodinámica, las suspensiones, los neumáticos, las medidas, muchos parámetros que se están definiendo y que no sabremos del cierto y que los equipos no tendrán el reglamento hasta final de junio de esta temporada de 2024, pero que además no podrán empezar a trabajar con el CFD ni el túnel de viento hasta el 1 de enero de 2025. ¿Para qué? Bueno, pues para que no se olviden de los coches que están ahora y todo el mundo se centre ya en 2026 y los coches nadie los vaya a evolucionar y que tengamos un poco de competición, que eso ya veremos si suceda. El estado es que ahora Fórmula 1 y FIA está interactuando con los equipos, con los primeros modelos, para empezar a ver simulaciones internas entre ellos, de definición final del reglamento, con el constructor, con Pirelli, con todos los parámetros y las entes involucrados en un nuevo reglamento, algo que está muy bien y que me parece fantástico. No es la primera vez que la F1 cambia de reglamento, lo que pasa que no se había trabajado tanto nunca como hasta ahora en definir las reglas con el objetivo básico, que los constructores estén interesados por la nueva tecnología, pero sobre todo para mejorar el espectáculo y el lado humano, el factor humano en las carreras. Os voy a enseñar, porque esto de los cambios de reglamento no es nuevo, no, 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 ha pasado en muchas épocas, no sólo con los motores sino también con los chasis. ¿Os acordáis de 2009 a 2017? Fijaros, os he llevado esta maqueta que hice para aquel programa fantástico que era el Lora de F1 con Iñaki, que nos divertíamos mucho, que no hice otra cosa que dividir en la mitad. Esto era un coche 2014, esta mitad de la parte derecha mía, a vuestra izquierda, es el reglamento 2009. ¿Os acordáis con aquellos neumáticos tan estrechos? Aquellas alas horribles de atrás, estrechas, altas, con neumáticos pequeños, lala corta... Un desastre. 2017 ya empieza un reglamento mucho más agresivo, con coches mucho más rápidos, con neumáticos más anchos, con esas alas ya más anchas, más bajas, el ala ya en diagonal, con forma de punta, un coche mucho más estilizado. Y ahora sí, dejamos 2009, 2017 apartado, aquí lo tenéis, uy, que esto ya se nos cae a trozos, para centrarnos en lo que tenemos ahora. En 2022, este es un coche 2022, vivimos un cambio de reglamento importante. Acordaros, eh, que ya era algo muy parecido a lo que tenemos ya este 2024. Es una evolución, los coches no han hecho otra cosa que evolucionar, sobre todo aquellos cambios que hubo en el fondo plano para mitigar el porpoising, pero yo era un coche con ese efecto suelo, con ese difusor tan maximizado, que ha llevado a todos los aerodromicistas de cabeza y les ha hecho un, un, ha sido un martirio para ellos intentar controlar el porpoising. El primero que lo hizo fue Red Bull y seguramente por eso tienen tanta ventaja. Pero tenemos 2022, reglamento actual de la Fórmula 1 y empezamos y nos vamos a esta maqueta que he hecho con la ayuda de mi amigo Juanjo, de lo que puede ser, eh, lo que vayáis a oír aquí no sirve para nada. Todo son especulaciones, eh, cosas de radiopado que he oído, algunas fotos que se han, eh, o alguna simulación que hemos visto, eh, en las redes y por tanto me he construido un coche. ¿Cuál es el objetivo del reglamento 2026? Antes de empezar, ahí, tiene que ser un coche con menos drag, con menos resistencia y que por tanto tenga consumos menores. Es un coche que va a ser seguramente más rápido en las rectas que lo que tenemos ahora, pero que va a ser un poco más lento en las curvas y por tanto el paso por curva, que ahora está ya yendo un límite bastante elevado, va a ser un poco, vamos a decir, menor del que tenemos hasta ahora. Y por tanto están intentando hacer un reglamento acorde también con el tema de la unidad de potencia, que sea, que tenga un conjunto más eficiente. ¿Cuál es el problema del tema de los adelantamientos? El aire turbulente que sale de los coches y por tanto lo que está intentando F1 es que en lugar de que el reglamento y los aerodinamicistas hagan el efecto este outwash, desde esta estela de la rueda delantera hasta la parte de atrás y que tienen esta estela hacia la parte inferior, o la parte exterior, el coche se lo coma, que tenga que asumirlo, que tenga que el efecto inwash y por tanto que eso alimente fondo plano, alas y no sea tan crítico. Venga, vamos al grano. Lo primero que vamos a encontrar en este coche 2026 es que va a ser un coche más ligero. Sí, hemos llegado al límite con el peso de los coches, son coches muy pesados a la hora de historia no hemos montado, pero para 2026 lo que están intentando hacer es hacer un coche más ligero. No está claro si serán 50, 40, 30, 35, 45, 55, pero el objetivo sería hacer un coche mucho más ligero y que por tanto responda mejor a los cambios de dirección, a las aceleraciones, a las frenadas, que no castigue tanto a los neumáticos, ya tocaba hacer un coche más ligero de F1, entre otras cosas porque el depósito de gasolina va a ser mucho más pequeño por el tema de la unidad de potencia, nos iremos a un depósito de unos 70 kilos y a los 115 que tenemos ahora, por tanto ya vamos a bajar mucho peso, también en el chasis, no solamente por el tema de la gasolina. Va a ser un coche diferente en aspecto, no he tocado los pontones, pero sí las partes más importantes, la aerodinámica delantera y la aerodinámica trasera. Va a ser un coche más estrecho. Sí, ahora tenemos coche que de ancho es de 2 metros, va a ser de 1,90 metros, va a ser un coche más pequeño, más estrecho, que también va a ser más corto. Van a reducir la distancia entre ejes unos 20 centímetros. Os lo voy a enseñar en esta herramienta que he utilizado aquí para ensamblar varias pezas del coche. Fijaros, este es el coche 2022. Lo que voy a hacer es ajustarlo a la altura, a la anchura. Aquí lo tenéis, esta sería la anchura de este coche. Si la pongo en este coche que hemos diseñado, fijaros, es mucho más estrecho. También en el eje delantero, si ponemos esto, ajustamos al eje delantero, ahí está. En el eje delantero también es un coche mucho más estrecho. Alrededor de, en realidad, será sobre unos 10 centímetros. Y de longitud, ¿dónde va a ser más corto? De las alas. No, 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 no. Entre ejes, entre el eje delantero y el eje trasero. Yo os voy a hacer la comparativa. Aquí está, entre ejes de este coche. Y os voy a poner en este también. Fijaros la diferencia. Que no lo veis bien. Bueno, espérate que os giro los coches. Aquí este y el otro. Fijaros, si alineo, si pongo justo las ruedas traseras en el mismo eje, las delanteras es un coche, será un coche mucho más corto, mucho más ligero y mucho más estrecho. Hablando de estrechos. Fijaros la diferencia en el ala delantera. Es un ala mucho más estrecha, que tendrá las pletinas mucho más hacia el interior. No estarán exactamente en el exterior y, por tanto, obligará a los equipos a tener que lidiar con todo este flujo de la parte delantera. Y que, además, lo que intentarán es que toda esta estela de los neumáticos delantera tengan que ir hacia la parte inferior del suelo. Ya no tendremos tantas divisorias aquí en la parte del fondo plano. Ya no esas cuatro divisiones ya no estarán. Seguramente será solo una y más pequeña y más abierta, buscando el exterior del neumático para que todo este aire turbulento tenga que pasar por el fondo plano. Bueno, os voy a poner las dos alas delanteras, una enfrente de otra, para que veáis en este plano superior la diferencia de las dos alas. Así quizás se ve mejor. Fijaros en estas dos alas qué diferencia tan bestial. ¿Qué pasa con el ala posterior? Un detalle del ala delantera. Ahora tenemos cuatro flaps. En 2026 van a ser tres, el principal y dos más. Vamos a reducir un flap. ¿Qué pasa con el ala trasera? Pues va a ser muy parecida. Seguramente va a ser un poco más pequeña. Se habían visto diseños muy complejos que no van a estar. Pero lo que sí vamos a ver es un ala muy parecida. Se había hablado de un ala de tres elementos, un principal más dos elementos pequeños, pero no va a ser así. Va a ser un ala muy parecida. Pero la gran novedad aquí, aparte del diseño y del aspecto que veis aquí, va a ser otra. Y es que vamos a tener, o se está trabajando para poder tener, doble DRS. ¿Sí? Doble DRS. ¿Qué significa? DRS en la parte posterior, pero también DRS en el ala delantera. ¿Sí? DRS adelante y atrás, para mejorar la velocidad de las rectas, para reducir el drag, para reducir la resistencia, el avance y reducir el consumo. Pero tener más velocidad en las rectas. Y es una cosa que se había estado especulando en Fórmula 1, que al final no se ha llevado a cabo. Pero que, ojo, que está encima de la mesa y que no me extrañaría que finalmente entrara en el reglamento. Lo que decíamos antes, más velocidad en las rectas, menos velocidad en el paso por curva. ¿Por qué? Entre otras cosas. Otra cosa que cambia. Neumáticos. Se había especulado que eran de 16 pulgadas. Todo indica que finalmente estamos hablando de neumáticos de 18 pulgadas. Los mismos que tenemos aquí, con los rins, con las llantas de 18 pulgadas, pero más pequeños. Si los veis, estos neumáticos de este coche 2026 son un poquito más estrechos y un poquito más bajos. Hay una reducción de diámetro y de anchura. En la rueda delantera, pero si los ponemos de lado, aquí atrás, así se ven. Fijaros, también en la rueda trasera. La rueda trasera es más pequeñita, de diámetro y también de anchura. Y eso, obviamente, tiene una afectación muy directa en el paso por curva. Reducimos neumáticos, reducimos contacto, la huella de contacto con el suelo. Vamos a reducir el paso por curva, el grip, la adherencia del coche en las curvas, la tracción, la frenada, etc. Pero hay que hacerlo porque estamos llegando a los niveles de velocidad. Yo creo que ya son el límite físico ya para los pilotos. Ya no las normas de seguridad que seguirán mejorando, pero lo estamos llegando a un nivel bastante al límite. Hay otras cosas que se están discutiendo. Los deflectores encima de las ruedas que podrían cambiar. Acordaros que también se está trabajando el tema de los deflectores y cubre ruedas para el tema de la lluvia. Que está encima la mesa y va a ver de qué manera se va a trabajar. Se había hablado que en este 2026 podían haber deflectores también en el fondo plano. No. Ahora lo último que he oído es que sí, que se van a dejar hacer cosas, cortes o deflectores como tiene en esta hora. Pero nada espectacular y los pontones y todo este tema que de momento no está definido, que yo no lo sé, que tampoco me hubiera atrevido a hacer un gran cambio en esta maqueta que sí sufrirá cambios en la parte delantera, en la parte trasera, en la anchura, en la distancia entre ejes, en los deflectores, en el peso y en los neumáticos y muchas otras cosas que se están definiendo. Pero que me hizo mucha gracia poder hacer esta maqueta explicándoos cosas que están pasando sobre estos nuevos coches de 2026 que se están cociendo. Otro día hablamos y hacemos una fábrica de elección de motores de 2026, venga, hecho, ahora sí, ya puedo empaquetar todo esto y para Jeddah falta gente que viene a otra fábrica de elección, ¿eh? Y también relacionado con esto, pero no 2026, no, no, de ahora, de lo que están haciendo los equipos en Jeddah. Nos vemos allí. ¡Gracias!